En las recetas de ella y el abanico, hemos elaborado unas recetas ricas en calcio para fortalecer nuestros huesos y prevenir la aparición de la osteoporosis en la menopausia. Hoy vamos a cocinar un arroz integral con chirlas. Utilizamos arroz integral porque tiene muchas más propiedades que el arroz blanco, que en el proceso de refinado pierde hasta el 70% de sus minerales y buena parte de sus vitaminas. Esperamos que os guste esta receta. Para dos personas necesitamos 100 gramos de arroz integral, 300 gramos de agua, un trozo de alga combo, 3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, 2 dientes de ajo, medio kilo de chirlas y unas hojas de perejil. Para eliminar la posible arenilla de las chirlas, las cubrimos con agua salada y las dejamos en remojo una hora. Las chirlas apenas nos aportarán calorías, pero sí una cantidad significativa de calcio y hierro. Para cocer el arroz empezamos poniendo agua a hervir. Como veréis, el arroz integral necesita una cocción mucho más larga que el arroz blanco, pero si tenemos la precaución de tener siempre en la nevera arroz integral cocido, podremos preparar un sinfín de recetas en pocos minutos. El arroz es una buena fuente de energía y al ser integral nos proporciona también fibra, por lo que es altamente recomendable para aquellas personas que sufran de estreñimiento. Mientras se calienta el agua, remojamos el arroz unos minutos y después lo enjuagamos varias veces hasta que el agua salga clara. A continuación, lo escurrimos. En el momento en que el agua hierva, añadimos el arroz y un trozo de alga combo. Cuando vuelva a levantar el hervor, tapamos la cazuela, reducimos el fuego a la mínima potencia y lo dejamos cocer durante 45 minutos, sin tocarlo ni removerlo. Pasados los 45 minutos, lo apartamos del fuego y lo aireamos para que quede suelto. Como veis, el grano ha absorbido toda el agua. Es posible que el consumo de algas no sea habitual en vuestra cocina, pero si os decimos que es uno de los alimentos más ricos en calcio, quizá las miraréis con otros ojos. Puede pasar también que no nos resulten atractivas ni por su sabor ni por su aspecto, pero introducidas de forma paulatina en nuestras recetas, nos ayudará a familiarizarnos con ellas, con lo cual reforzaremos todo nuestro sistema óseo. Ahora, ponemos aceite en una cazuela. Recordad que el aceite de oliva virgen extra ayuda a la asimilación del calcio, con lo cual estamos contribuyendo también a prevenir la osteoporosis. Cortamos los ajos a láminas y los dejamos dorar a fuego suave para que no se quemen. Tienen que quedar dorados, dejando el aceite perfumado con su característico aroma. Solo hemos puesto dos dientes de ajo, pero si os gustan los sabores más penetrantes, podéis poner hasta cinco o seis. Cuando estén dorados, los apartamos y los dejamos en el mortero. Volvemos la cazuela al fuego. Enjuagamos las chirlas, las escurrimos y las ponemos en la cazuela hasta que se abran. En esta receta no vamos a añadir sal, ya que ésta ya nos la proporcionará el agua que suelten las chirlas y el alga. Innumerables son los beneficios del alga combo, puesto que, como decía un científico americano, de los 14 elementos esenciales para las apropiadas funciones metabólicas del cuerpo humano, 13 existen en la combo. Apartamos las chirlas del fuego, dejando en la cazuela el agua que han soltado. Ahora viene la tarea más entretenida de esta receta, pues hemos de retirar las balbas de las chirlas, reservando unas cuantas para la decoración. Si tenéis alguien que os ayude, a cuatro manos, siempre terminaréis antes. Si no, será cuestión de tener un poco de paciencia. Ponemos el arroz en la cazuela y mientras se termina de hacer, con unas tijeras vamos cortando el alga en trozos pequeños. La kombu es ideal para cocciones largas. Añadid siempre un trozo a la olla de cocer las legumbres. No solo las ablandará, disminuyendo con ello el tiempo de cocción, sino que las hará más sabrosas. A las algas se las considera las verduras del mar. Aparte de remineralizarnos, reducen el colesterol y depuran nuestro organismo. Una vez cortadas, las añadimos al arroz, removemos para enterrarlas bien y añadimos también las chirlas, así como el jugo que han soltado. Mezclamos todos los ingredientes y mientras termina la cocción, picamos en el mortero los ajos reservados. Diluimos con un poco de agua y los añadimos al arroz. ¡Mmm! Un perfume delicioso invade nuestra cocina. Un minuto más y ya estará listo. Para una buena presentación, ponemos un aro de cocina en el plato y lo llenamos de arroz. Con el dorso de una cuchara, igualamos la superficie sin apretar demasiado. Y terminamos poniendo encima las chirlas reservadas. Apartamos el aro con cuidado y espolvoreamos perejil picado por encima. Mucho mejor si es cultivado en casa. El perejil, aparte de dar sabor al plato, es un buen diurético y rico en calcio. ¿No os parece un plato exquisito?